San José Eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe Pues tú confiaste en María, sabiendo lo que vendría Pues era obra divina del cual tú serías padre del Redentor San José San José Es oficio carpintero, patrono de obrero, protector universal San José San José Amante de la pobreza, espejo de paciencia, jefe de lona San José Esperanza del enfermo, ejemplo de padre bueno Fuiste hombre elegido, el padre, el juicio del hijo de Dios Cuídanos como a María, como al Mesías Educanos en la fe Guíanos como lo hacías con tu sagrada familia Guíanos tu amor San José San José Lo sufriste con María, cuando lo perdías en el templo aquel Pero después lo entendiste, cuando su misión sufriste Y como padre amoroso, siempre fervoroso, oraste por él San José San José Ahora que estás en el cielo, dame el consuelo, intercede ante Dios por mí Pídele 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 Que me dé tu fortaleza en cualquier flaqueza Lléname de mí Enséñame a ser sumiso A la voluntad de él Camina siempre conmigo, que quiero por Cristo serle siempre fiel Cuídanos como a María, como al Mesías Educanos en la fe Guíanos como lo hacías con tu sagrada familia Gerida Y danos su amor Guíanos como a María, como al Mesías Educanos en la fe En la fe Guíanos como lo hacías con tu sagrada familia Y danos tu amor, San José.